Le digo olé, ¿por qué más a votar? Me dice obvio que será por el pan Por cabeza de vaca, que es un hombre sincero Voy por la alternancia y un cambio verdadero Quiero seguridad, es lo que yo quiero Y que se vaya para siempre el mal no quiero El cambio, ya siempre Viene sintiendo por cabeza de vaca Vencer al al maldita Por eso bota, 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 bota Pue'vea cabeza, bota, 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 bota Yo no me doblo ni me vendo Lo digo y lo sostengo Soy cabeza de vaca Yo encando ya están por que soltar Bota, 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 bota Pue'vea cava Ctrl, bota, 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 bota Yo no me doblo ni me vendo Me digo y lo sostengo Soy cabeza de vaca Yo encando ya está por llegar En norte, en sur, en centro buscar la alternancia Que para los dos que ya viene, viene el cambio Ya que se va, se va también el mal gobierno Y viene el cambio, sí, ya viene el cambio Y todos vamos a votar, todos por cabeza a votar El progreso llegará y la seguridad también Con cabeza de vaca, en su estado, volverá a estar bien Cabeza de vaca, es el cambio La seguridad y el progreso volverá Por cabeza, bota, 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 bota Por cabeza, bota, 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 bota Yo no me doblo ni me vendo, lo miro y lo sostengo Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar Vota, bota, 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 bota Por cabeza, bota, 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 bota Yo no me doblo ni me vendo, lo miro y lo sostengo Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar Cabeza de vaca cumplirá lo que promete Vamos a votar por el progreso y por el cambio Y yo, yo sé que el cambio sí se dará Y tú, tú, tú lo podrás comprobar Le digo, ¿le por quién vas a votar? Me dice obvio que será por el pan Por cabeza de baja que es un hombre sincero Voy por la eternación y un cambio verdadero Quiero seguridad, es lo que yo quiero Y que se vaya para hacerte un mal gobierno Hay cambio y así vienes sintiendo Por cabeza de baja vencerá al mal gobierno Por cabeza, bota, 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 bota Por cabeza, bota, 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 bota Yo no me doblo ni me vendo Lo digo y lo sostengo Soy cabeza de baja y el cambio ya está por llegar Bota, 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 bota Por cabeza, bota, 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 bota Yo no me doblo ni me vendo Lo digo y lo sostengo Soy cabeza de baja y el cambio ya está por llegar ¡Eres tu mirada! Le digo olé porque me vas a votar Me dice obvio que será por el pan Por cabeza de baja que es un hombre sincero Voy por la eternación y un cambio verdadero Quiero seguridad, es lo que yo quiero Y que se vaya para siempre el mal gobierno Del cambio y así ven asintiendo Recuerda que son radio con la mano y el maker Por cabeza, bota, 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 bota Por cabeza, bota, 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 bota Yo no me doblan y me vendo Lo digo y lo sostengo Soy cabeza de baja y el cambio ya está por llegar Bota, 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 bota Bu cabeza, bota, 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 bota Yo no me duro ni me vendo, lo digo y no se estuvo Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar El norte y el sur, el centro busca la importancia Sopla los dedos que ya viene, viene el cambio Cree que se va, se va también el mal gobierno Y viene el cambio, sí, ya viene el cambio Y todos vamos a votar, todos por cabeza a votar El progreso llegará y la seguridad también Con cabeza de vaca, de su estado volverá a estar bien Con cabeza de vaca, es el cambio La seguridad y el progreso volverá Oye, soy bota, 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 por cabeza bota, 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 b Por el cambio y yo, no sé qué cambio sí se dará y tú, tú lo podrás comprobar. Le digo, ¿por quién vas a votar? Me dice Obvio que será por el plan, por cabeza de vaca que es un hombre sincero, no por la eternación y un cambio verdadero. Quiero seguridad, es lo que yo quiero, y que se vaya para hacer por un mal gobierno. El cambio y así me entiendo, cabeza de vaca vencerá al mal gobierno. Por eso bota, 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 por cabeza, bota, bota, bota. Yo no me doblo ni me vendo, lo miro y lo sostengo, soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar. Bota, 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 bota por cabeza. Bota, 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 botao bobo. Yo no me duplo ni me vendo, en el duelo fahren, Se cabeza debata y al cambio ya esta por dientas. Le digo ole porque me vas a votar Me dice obvio que será por el pan Por cabeza de vaca que es un hombre sincero Voy por la alternancia y un cambio verdadero Pero seguridad es lo que yo quiero Y que se vaya para siempre el mal gobierno El cambio que así viene sintiendo Cabeza de vaca vencerá al mal gobierno Por eso vota, 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 vota Yo no me doblo ni me vendo, lo digo y lo sostengo Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar Por cabeza vota, 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 vota Yo no me doblo ni me vendo, lo digo y lo sostengo Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar En norte, en sur, en centro, busca la alternancia Que para los pintos que ya viene, viene el cambio Y el que se va, se va también el mal gobierno Y viene el cambio, sí, ya viene el cambio Y todos vamos a votar, todos por cabeza a votar El progreso llegará y la seguridad también Con cabeza de vaca, eso es java, volverá a estar bien Cabeza de vaca, es el cambio, la seguridad y el progreso volverá Por eso vota, 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 por cabeza vota, 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 vota Yo no me doblo ni me vendo, lo vivo y lo acostando Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar Vota, 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 vota Yo no me doblo ni me vendo, lo vivo y lo sostengo Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar Cabeza de vaca cumplirá lo que promete Vamos a votar por el progreso y por el cambio Y yo, yo sé que el cambio sí se dará Y tú, tú, tú lo podrás comprobar Le digo, ¿y por quién vas a votar? Me dice obvio que será por el plan Por cabeza de vaca que su nombre es sincero Voy por la eternancia y un buen verdadero Quiero seguridad, es lo que yo quiero Y que se vaya para hacer por mal gobierno El cambio ya se viene sintiendo Cabeza de vaca vencerá al mal gobierno Por eso vota, 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 vota Por cabeza, vota, 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 vota Yo no me doblo ni me vendo, lo vivo y lo sostengo Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar Vota, 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 vota Yo no me duro ni me vendo, lo digo y lo sostengo Su cabeza rebata y el cambio ya está por llegar Le digo hola y ¿por quién vas a votar? Me dice obvio que será por el pan Por cabeza de vaca que es un hombre sincero Voy por la terraza y hay un cambio verdadero Eh, oh, quiero seguridad, es lo que yo quiero Y que se vaya para siempre el mal gobierno El cambio y así viene sintiendo Cabeza de vaca vencerá al mal gobierno Por eso vota, 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 vota Por cabeza, vota, 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 vota Yo no me duro ni me vendo, lo digo y lo sostengo Soy cabeza rebata y el cambio ya está por llegar Vota, 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 vota Por cabeza, vota, 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 vota Yo no me duro ni me vendo, lo digo y lo sostengo Soy cabeza rebata y el cambio ya está por llegar En norte, en sur, en centro, busca la alternancia Y soplan los puntos que ya viene, viene el cambio Y es que se va, se va también el mal gobierno Y viene el cambio, sí, ya viene el cambio Ya, y todos vamos a votar Todos por cabeza a votar El progreso llegará y la seguridad también Cabeza de vaca en su estado Volverá a estar bien Cabeza de vaca es el cambio La seguridad y el progreso volverá Por eso vota, 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 vota Por cabeza, vota, 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 vota Yo no me duro ni me vendo, lo digo y lo sostengo Soy cabeza rebata y el cambio ya está por llegar Vota, 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 vota Por cabeza, vota, 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 vota Yo no me duro ni me vendo, lo digo y lo sostengo Soy cabeza rebata y el cambio ya está por llegar Cabeza de vaca cumplirá lo que promete Vamos a votar por el progreso y por el futuro